Así que hoy día vamos a ver el número 3 y el número 4 Bienvenidos al espíritu del viajero Este era el número 3 Ah, mira Primera vez que viene con un ciclop Es una bolsa de esos tipos de ciclop Y trae la revista que sale la historia y algunos instructivos Este nos puede servir esta bolsita Esto es lo que viene Esto es lo que viene Trae su manubrio, una guía La patente o un distintivo para choques puede ser Lo voy a leer bien Veamos Igual, trae una reseña ¿Cierto? Ah, mira Una marca más de un siglo en Chile Desde el año 1910 Fiat tiene actividad comercial en Chile Los comienzos fueron en Viña del Mar Mira que lindo Bien Qué bueno Bueno, quiero que viene Para choques o para golpes Ya, para golpes Delantero y barra de dirección con el volante Y aparece en el numerado Igual que como lo habíamos visto Aparece en el numerado Así que vamos a comenzar a trabajar Ah, qué lindo Muy bonito Bueno, vamos a dejar esta parte de acá Para Ir viendo Oh, esto es un plástico Fulero, un plástico Nada, un chavo Plastication Vienen Vienen los tornillos Con Tienen más tornillos Con diferentes denominaciones Acá Voy a dejar aquí Aquí están Las otras partes Que van en el parachoques Esto Es como Aquí fuera como metal Un Súper delgado Sí Eso Estos topes Están acá Los voy a dejar acá Y Ese es Fiat 600D Ya Entonces Vamos a ubicarlos Lleva la letra esto No sé No Oh, sí Swat Aquí voy a necesitar Ref Lleva una L Aquí hay una L Y acá hay una L Entonces Esto iría así Ahí Lleva la letra por dentro Esto Y esto LL ¿Cierto? Y obviamente acá Va una R Y Y R Entonces iría acá Así va Ahí va Ahí Ahí van tornillos Y aquí va tornillo Y el tornillo Es el número AP30 Entonces AP Y van ahí A lo real Siempre ir a borrar Siempre ir a borrar Oh Ahí lo voy a colocar Tornillo va Ahí Oh Ojalá Ahí va el otro Ahí entra Ahí le dolió No lo voy a hacer Todo así Súper 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 Aquí un poquito Pero lo voy a ir Afirmando después Y coloco Del mismo modo El lado contrario Es ahí El tornillo Ahí va Se mueve todo ¿Ya? Y aquí iría El otro tornillo Ahí está Ahí está La barra Aquí se puede ir Acomodando Ahí ya quedó Fijo Quedó firme Está con tornillos ¿Cierto? Y ya tenemos eso Paragolpes Acá Y esto lleva Unas guías Lleva esas guías ¿Cierto? Por el otro paragolpe Y van ahí Y queda así Lo siento Así Sale el tornillo Ahí hay otro Ahí hay otro Va el tornillo No muy fuerte ¿Sabes? Me da mucho miedo Porque como yo les comenté Esto es un plástico Piojento Pero Un plastiquito Mira Mira Ah 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 Que se ve lindo Mira Ah 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 Ya Dejamos hasta aquí Un ledito Y nos señala acá Ya tenemos eso listo Y ahora Nos indica que tenemos el volante Manubrio Que decimos nosotros El manubrio Manubrio Con Con La columna de dirección Que tiene Dos extremos Que genial Tiene dos extremos Si Lógico Pero lo que yo me refiero Es que un extremo Un extremo Es así Y este lado Es el que va Ese lado Es el que va Ah El Manubrio Ahí Tiene Tiene una hendidura Como un corte Una suerte de Un sacado Ya Ese Encaja Ahí Justo Justo entre Queda justo así Y bueno Le ve movimiento Pero Va ahí O sea Lógico que va ahí Ya Y dice que Tenemos que colocar Tonillos CM No Estaría andando Medio folero A ver si No No me gustó Tiene bastante Juego Y no sé Si será así Veamos No Ahí quedó firme Si Es el aprete Pero este es fierro Acá Entonces Ahí Ahí está Ahí Ahí La dirección Resistida No asistida Jajaja ¿Qué viene después? Ahí Veamos Es un embelleceo Es plástico Y después Ahí El 0 25 Oh Este sería el pulsador De la bocina Ahí Ahí sí Ahí no No tengo el juego que tenía delante No quise yo hacerle todo Pero igual Súper bien Estamos Estamos listos Y sería Porque se me acabó mucho la luz acá Y no Esta cámara no graba bien Con poca luz natural Así que Ya avanzamos En este Capítulo 3 Fascículo 3 Ya Así que Gracias a todos Y Les veo El 4 Saludos Amigos